Gracias por las sintonías, es el Rumbo de la Tarde, con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía, estamos con ustedes una vez más en la conducción de este espacio. Olga Almanzar está en la producción y Gabriel Dávila está en los controles, lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, por Rumba 98.5 FM. Estamos también para el mundo completo en la internet, en la página www.rumba985fm.com y además de escucharnos puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5, nos busca por Rumbo de la Tarde. Hoy es viernes, gracias por haber pasado toda esta semana laboral con nosotros e iniciar el fin de semana y estamos a 19 de marzo. Buenas tardes, Olga, Gabriel, Valentín, Miguel. Buenas tardes a todos ustedes. Saludos. Muy buenas tardes, Leila, Olga, Valentín, Gabriel y a todos los amigos que nos siguen de lunes a viernes. Yo tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que hoy cumpleaños nuestra amiga querida Susana Gautreaux, quien le envío una felicitación muy sincera. Ay sí, me uno abrazo, mi querida Susana. Y un fuerte abrazo. Ay sí. La otra noticia, muy mala. Me puedo decir también, me uno. Claro. O me tres. Me tres, porque me uno es Miguel, me dos eres tú, me tres. Ay no, ay no. Me voy. Yo me voy. Sí, yo creo que él va a ganar el concurso. No me puedo ir porque estoy en mi casa. Va a ganar el concurso de... Si estuviera en la cabina, me voy. Si estuviera en la cabina, me voy. No me voy porque estoy en mi casa. Pero el chiste más malo, el peor chiste, yo creo que el fotofinix decide entre don Miguel y Olga Almanzar, el fotofinix decide entre los peores chistes de la bolita del mundo. No eres tú. Eres tú, no hay duda. Yo compito, compito. No, no. No llego ni a la final. Yo no llego ni a la final. Déjenme, antes de que ustedes compitan, déjenme dar una noticia. Lo viste ahí, lo viste ahí. Que no admite, que no admite chiste, ni admite broma. Y es una noticia muy lamentable. En el día de hoy falleció Manolín Báez. El padre de... Manolín Báez de Tania Báez. Sí. El padre de nuestra querida amiga Tania Báez. Qué pena. A quien envío mis condolencias más sinceras, dándole un fuerte abrazo a distancia y señalándole que Dios le dé la fuerza suficiente para soportar este terrible dolor. Porque yo sé que entre ellos había una fuerte unión y ella lo cuidó a él en los últimos días de su vida. Él falleció de un cáncer muy doloroso. De manera que mis condolencias a la familia del difunto Manolín Báez, en la persona de nuestra querida amiga Tania Báez. Extensiva a todos sus familiares y amigos. Y, por supuesto, un abrazo fuerte a Tania. Me permito. Espero que ese abrazo le sirva de consuelo. Me permito, don Miguel, al tiempo de hacer causa común con sus súplicas, en ese sentido, y la procura de sosiego para la familia, establecer que, en el caso de nosotros, en la comunidad de Boca Chica, específicamente de Andrés, donde yo nací, pues entonces esta noticia nos impacta de forma directa porque don Manolín, Manuel, Manuel Emilio Báez, quiero que renombrela, don Manolín Báez, dirigió un ingenio, fue administrador del ingenio de Boca Chica. Y de los demás gratas recordación, dejó lazos con la comunidad que son de un hondo sentir, de un hondo sentimiento para la comunidad de Boca Chica, que yo sé que hoy también está de luto por la muerte de don Manolín. Siendo yo muy niño, he de decir, muy niño, o no sé qué tan niño, pero era niño, de hecho no podría precisar qué edad tenía ni la época en que ocurrió. Yo conocí, siendo también niña, a Tania Báez, allá en la comunidad de Boca Chica, que estudió en algún tiempo en el Colegio San Rafael de esa comunidad. Y esa familia, vuelvo y reitero, estableció lazos de fraternidad, lazos de amistad, que hoy yo sé que han de embargar a las personas que conocieron y trataron a estas personas tan fantásticas. Y me uno entonces, reitero, y en ello creo que hablo por mi comunidad, a ese pesar que establece, manifiesta don Miguel Guerrero, por la muerte de don Manuel Báez, don Manolín Báez, ex administrador del ingenio de Boca Chica, y creo que fue también director del CEA. Creo que fue... No, no, él no fue director del CEA. No fue. Bueno, le damos paz y conformidad y resignación a toda su familia en este momento tan difícil. Miren, ustedes vieron, ustedes notaron, obviamente, como todo el mundo, y hablo del mundo, no hablo del país, porque es un tema mundial, que las plataformas de WhatsApp, Instagram y Facebook estuvieron fuera de servicio por aproximadamente 40 minutos, en tempranas horas de la tarde. ¿La tuya volvió ya? Claro, todas volvieron. Si la tuya no volvió, reinicia tu celular. Volvió y se fue. Y volvió a irse de nuevo, ha estado intermitente. Bueno, pero de forma corrida estuvieron fuera de servicio por 40 minutos. WhatsApp, Instagram y Facebook específicamente. Y de hecho, aunque eso fue motivo, obviamente, de chanza, de chistes, de memes, de la vuelta al Twitter, la vuelta al Telegram, la gente descargando otras aplicaciones, para mí, en verdad, lo que más me preocupa es la perturbadora dependencia que tiene el mundo de una persona, en realidad, que es el dueño de esas compañías, porque todas esas compañías que mencioné pertenecen a esta joven persona, contemporánea con uno, contemporánea conmigo, Mark Zuckerberg, el empresario Mark Zuckerberg, es un muchacho de mi edad. Por ende, es un muchacho, ¿verdad, Miguel? Si tiene mi edad, es un muchacho. Es un niño, es un niño. Pero hay un niño, tengo que ayudarme. Él te lleva algunos años, él te lleva algunos años, pero es un hombre muy pobre. Muy bien, Miguel, me lleva algunos años, exactamente. Pero, y te lleva mucho, y tiene sobre ti mucho dinero. No, 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 yo no cuento hasta ahí, no, yo estoy hablando de edad solamente. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Claro, pero lo que quiero decir es perturbadora. Y qué pena por él, qué pena por él, don Miguel, que sea uno de los hombres más ricos del mundo. Es perturbadora la democracia que hay sobre sus plataformas y, por ende, el control que una persona puede tener sobre el mundo. Tú has tocado un tema, tú has tocado un tema muy importante, del cual puede hablar muy mucho Israel. Sí. Que ya está en el aire. Mira, 40 minutos. Mira, pregunto un micrófono para que te meten eso. Hola, ¿cómo entrar? Hola. 40 minutos, que son, que es el tiempo que aparentemente salió, se interrumpió el servicio. Sí. Debido a la dependencia que tiene la economía mundial y las relaciones internacionales de las plataformas de Internet, cuando 40 minutos puede significar pérdidas multis, multis, multis millonarias que en algún momento pueden superar el Producto Interno Bruto de un país como la República Dominicana. De manera pues que yo creo que no es un hecho, bueno, se fue Internet o se fue WhatsApp o se fue cualquier otra, el Twitter por 40 minutos. No, no es tan sencillo eso. El daño que eso ocasiona y los dolores de cabeza que eso crea es muy importante. Probablemente muchos negocios se perdieron, muchos negocios de mucho dinero se perdieron en ese tramo de 40 minutos. Y por la misma razón, eso que se planteó el año pasado, cuando hubo unos actos de censura de esas plataformas con Donald Trump y eso generó como un efecto dominó en cadena, que hizo que algunos grupos movilizaran la diversificación o las demandas de diversificación de las plataformas y se crearon nuevas y hasta el mismo Donald Trump compró unas plataformas nuevas. Yo creo que debería retomarse, no por esas razones, pero por estas razones, por estas, por la muestra de dependencia de estas plataformas, motorizarse de nuevo esas voces de diversificación de las plataformas, porque no es posible que tengamos tanta dependencia en un solo empresario, en un solo empresario. El mundo es hoy tan vulnerable o más que cuando en la época de la Guerra Fría, cuando dos potencias tenían la capacidad para destruir el mundo. Sí, ahora es una persona. No, una o dos personas. Es decir, el mundo es hoy más débil y más vulnerable que nunca antes. Porque cuando se va, depende de muchas cosas, ¿no? Una vez, ya el correo electrónico apenas se usa, porque es una plataforma antigua, obsoleta, arcaica. Claro, el WhatsApp es más rápido y se envían los archivos igualitos, oigan todo eso. Pero además tú andas con él. ¿De dónde es Mark? ¿Marcos? ¿De dónde es Zuckerberg? ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos. Él estudiaba en Harvard cuando creó Facebook. Y si hubiese ocurrido esa creación, digamos, en los Emiratos Árabes Unidos. No, 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 no. Un poquito, ahí estoy un poco, no, un poquito más en Egipto. Si la persona que tuviera esta posibilidad de injerenciarnos de una forma tan protagónica y de afectarnos, como ustedes establecen, hubiese sido de esa zona. O lo separamos en cinco grandes grupos y los repartimos por los países más dependientes o menos avanzados. ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Qué pasaría? Si me permite, profesor, hacer una pequeña intervención ahí. Claro. Espérate, no, así no. Papá, prepárate. Pero que tú preguntas, ¿qué hubiera sucedido sobre una cosa que no sucedió? Tenemos a Israel, espérese, don Miguel, espérese, 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 tranquilo. Estamos en radio, esto es rumba, 98.5 y Gabriel pidió una intervención. Entonces, sí, Israel, perdón. Israel pidió una intervención. Gracias, Gabriel. Entonces, para Israel, de Gabriel, esto es lo que va. Dele. Claro. Consulta económica con Israel Abreu por el rumbo de la tarde. Yo lo que quiero decir antes de... Ahora sí, hable por encima de don Miguel y de Leila y de Gabriel y de Valentín y de Olga y de todo el mundo. Adelante, Israel. No, yo quiero decir algo antes de que Israel intervenga porque no debemos interrumpirlo. Porque tiene cosas importantes. Eso no va conmigo. Yo no te digo... Oiga, yo no me inscribo en esa tesitura, por si acaso. Yo lo que quiero decir es que responder una pregunta hipotética no tiene sentido. ¿Qué hubiera pasado si los Emiratos Árabes o Egipto hubiesen descubierto, hubiesen creado Facebook y toda esa plataforma? Bueno, ¿cómo sabe uno de eso? Eso es... Desde el tamiz del petróleo. Adelante, Israel, excusa. Lo que sí le puedo responder con seguridad, porque ya es un hecho conocido. Primero que Mark Zuckerberg es el quinto hombre más rico del mundo. Tiene una fortuna de 98 mil millones de dólares. Y es norteamericano, de origen norteamericano. Y hay un ejemplo... Judío, judío de origen norteamericano. Sí, exacto. El hecho es que hay un ejemplo que cita y que versa al respecto de la influencia de una aplicación como WhatsApp en el Producto Interno Bruto de un país y en sentido general de la economía. Para que ustedes tengan una idea, cuando Facebook compró WhatsApp por 19 mil millones de dólares, el Producto Interno Bruto de Israel, porque es un producto de origen israelí, si mal no recuerdo, el Producto Interno Bruto creció en ese año en alrededor de un 25% porque era el equivalente a más o menos el 80 mil millones de dólares que era el Producto Interno Bruto de esa nación en ese momento. Entonces, y no tenía ni siquiera el 15% de las aplicaciones que al mismo tiempo tiene dicha aplicación como envío, como Leila citó, de archivos, de imágenes, de sonidos, tomas de sonidos, videollamadas. O sea que WhatsApp en sentido general es una herramienta sumamente importante y de los 40 minutos que se estimaron al respecto de la caída alrededor, exactamente, del blackout que tuvo WhatsApp, que es más o menos el equivalente a un blackout. La caída, la caída. Exactamente, de hecho a mí mismo me afectó, yo duré unos 20 minutos tratando de enviar un location para una reunión que tenía. Y seguro reiniciaste el celular como todo el mundo, sí. Varios veces. Como todo el mundo. Claro, entonces definitivamente no se pudo hacer la reunión porque se perdió el tiempo en eso. Entonces, las estimaciones que hay para República Dominicana, más o menos, se estiman en una cantidad de dinero exagerada, pero sí en alrededor, lo que económicamente esto puede representar en algunos 150, 160 millones de pesos más o menos, en términos del ingreso que se dejó de generar durante ese tiempo. A mí no es todo el dinero, o sea, obviamente, el problema económico, lógicamente, pero es en todo, es en todo, o sea, es la tremenda dependencia en absolutamente todos los ámbitos, es perturbador, o sea, yo me quedé pensando esos 40 minutos, todo giraba en torno a esperar que se recuperase ese servicio. Y me parece algo terrible que una persona pudiese tener el control del interés, la mente, la atención de tanta gente en todo el mundo, en el planeta, una persona. ¿Tú te imaginas cuántos aviones, cuántos trenes no salieron a tiempo en esos 40 minutos alrededor del mundo? ¿Por WhatsApp? ¿Por WhatsApp? ¿Por la plataforma? Sí, claro. ¿Lo afecta a todo? ¿Lo afecta a todo? ¿Es verdad? ¿Pero todo? ¿Lo afecta a todo? Es que hay una dependencia muy grande. El mundo es cada día más débil. Y el mundo es hoy una marioneta que está manejada desde arriba por seres inanimados que son una computadora y una... Hay un documental importantísimo en Netflix, yo no sé si ustedes lo vieron, no recuerdo el nombre. El social dilema. El social dilema. El dilema social. Y no había un cable. Y necesitaba llamar a uno de mis hijos y no me sabía el teléfono, el número del teléfono. Exacto. Una locura. O la cantidad de gente que no puede... Solamente usa las llamadas de WhatsApp porque no tiene un servicio de llamadas regular. No lo tiene porque han entendido que no lo necesitan porque siempre han usado las llamadas de WhatsApp, de que tienen el WhatsApp. O sea, en esos 40 minutos no podían hacer llamadas. No podemos hacer preguntas hipotéticas hoy, pero tú te imaginas que Zuckerberg hubiese sido dominicano de los años 70 y nacido ahí en el Bronx. Mira, lo que tú estás diciendo parece descabellado, pero cuando se hablaba de Litla y República Dominicana, y por eso quise citar el ejemplo de cuando se vendió WhatsApp de los 19 mil millones de dólares. Si esos 19 mil millones de dólares al año 2020 entran en República Dominicana, República Dominicana aumenta su producto interno bruto en 19 mil millones de pesos. O sea, un 20 por ciento de lo que actualmente recibimos. Entonces, y el efecto... En 19 mil millones de pesos, 19 mil millones de dólares. Perdón, de dólares. Imagínate eso también en reservas internacionales porque esos dólares entran a nuestro Banco Central. Imagínate eso. Imagínate la cantidad de trabajo, porque todo el que recibe esa cantidad de dinero, ¿qué es lo que hace? En el peor de los escenarios, lo lleva al Banco Central y emite certificado financiero. O lo coloca en bolsa de valores, con las limitaciones que tiene, o en la banca local. Todo ese dinero entonces empieza a introducirse en el mercado productivo. Y por eso, en alguna medida, debemos de valorar la tendencia al desarrollo y la innovación de la tecnología. Ese es uno de los mejores ejemplos. Y cuando se dio lo de Litla, que se ha dado, en alguna medida, siempre he sido compromisario y he apoyado ese tipo de iniciativa. Porque hay muchos ejemplos de jóvenes que han logrado trascender de manera exitosa en el desarrollo... En una sociedad como la dominicana, un genio, por más genio que sea, un Zuckerberg, no hubiera podido hacer lo que hizo en los Estados Unidos, porque la sociedad dominicana no lo permite. Es muy estrecha. Y además, donde estudiaba el acceso a muchas cosas. En los Estados Unidos, en países como los Estados Unidos, Francia, Alemania, una persona que se destaque sobre los demás, sabe que su vida se va a cambiar radicalmente. En cualquier área, en cualquier faceta de la actividad humana. Pero en países como la República Dominicana es muy difícil. Aquí los cantantes, los literatos, salvo los géneros vernáculos, tienen que salir afuera para poder desarrollarse. Este es un medio muy estrecho que no permite... Esto es una prisión. Somos insulares. Pero no por ser insulares, porque... Bueno, está bien, pero... Si citamos, por ejemplo, Israel, que es una nación más pequeña que nosotros, la mitad de nosotros, con una cantidad menor de ciudadanos, y son los países... Es el país que tiene la mayor cantidad de PHD, la mayor cantidad de ciudadanos con maestría, la mayor cantidad de ciudadanos per cápita, con premios Nobel. Pero las siete puertas, las siete puertas de entrada a Jerusalén fueron construidas ¿cuándo? Y es un país que vive en guerra. Pero el hecho es que en República Dominicana, que en eso sí estoy de acuerdo con usted, no existen las motivaciones desde el punto de vista de las políticas públicas para apoyar las iniciativas de los emprendedores en ese sentido. En Israel, en todas las esquinas, en todos los municipios y distritos municipales, los distritos municipales y los municipios tienen oficinas de Startups, que son los jóvenes que se dedican al desarrollo y a la innovación. Entonces, en ese sentido, esa debilidad sí tenemos en República Dominicana. Los jóvenes que han logrado descollar en el mundo de la tecnología y la innovación no lo han hecho desde la plataforma de República Dominicana. No obstante, haber muchos jóvenes con grandes talentos y que lo han desarrollado de manera privada. Aquí hay otro problema. Es un poco más técnico, Israel, quizás, pero es un problema del cual conozco porque fue parte de mi trabajo hace un tiempo. La Oficina Nacional de Propiedad Industrial, aquí se tarda muchísimo analizando las solicitudes de patentes, ya sea de invención o de modelo de utilidad o de diseño industrial. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona, cuando una persona en el ITLA, porque la mayoría de las solicitudes vienen de estudiantes o graduados del ITLA, deposita su solicitud, tú sabes que en el momento mismo que se deposita una solicitud, se produce la divulgación de la invención y se rompe el requisito de la novedad. Y si la oficina de patentes tarda demasiado tiempo haciendo el análisis de la solicitud, corre el riesgo de que el invento, la invención o el modelo de utilidad sea copiado, ¿entiendes? Y aquí se tarda demasiado en el análisis, más que en el resto de los países de América Latina. Mira, déjame hacerte una historia que yo conozco y es verídico lo que te voy a contar. Yo tengo un amigo que se fue a los Estados Unidos. Él es graduado aquí en varias universidades y ha tenido doctorado aquí en la República Dominicana. Él trabajaba en una gran empresa dominicana y a él le tocó hacer un plan de negocio sobre una actividad nueva de esa empresa. Él ganaba 50 mil pesos. Los dueños, cuando vieron eso tan perfecto, dudaron y contrataron un experto de los Estados Unidos que vino al país. Duró cuatro días en un hotel de cinco estrellas y lo invitaron a cinco recesiones y comió en tres hoteles. Le hicieron un acto de recibimiento, vino en avión en primera clase y se fue. Y cuando le enseñaron el plan de negocio del dominicano, que ganaba 50 mil pesos, dijo eso está bien, eso está perfecto. Y ahí mismo el tipo se fue, fue lo único que él hizo. Le dieron 175 mil dólares. Don Miguel. Eso está bien. Eso está bien. Quiere que te... Quiere que te... Para que uno a todos. Pero, pero, ¿sabe cuál es la moraleja de eso? La confusión, la moraleja del asunto, ¿cuál es? La moraleja de esa es que él se fue, porque evidentemente no hay confianza en el talento nacional. ¿Entiendes? Claro. La fuga de cerebros. Lo que le llaman la fuga de cerebros. ¿Es así? Eh, mire, me apunta uno de los más fieles radioescuchas de este espacio. ¿Hay radioescuchas? Eh, ¿qué es lo que son? Aclare, aclare. No, no, es que sí tenemos radioescuchas. Claro. Si le digo la calidad de los... No, no, no. Bueno, mire, le voy a mencionar uno que no se lo pierde, que ese, bueno, él es parte de la cadena RCC Media, que es don Ricardo Nieves, se lo dije el otro día, que no se pierde este programa. Siempre me comenta las cosas que acontecen. Pero el caso del presidente o secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que es el licenciado José Beato, que también es de Boca Chica, igual que un suscrito. Así decían, ¿verdad, Leila? Me aclara, o nos aclara, que ciertamente el hoy fenecido, tristemente fenecido, Manonín Báez, fue dos veces administrador del CEA, don Miguel, dos veces. Director del CEA. Director del CEA, sí, dos veces, y fue diputado. Y fue diputado. Exacto. Esa es la aclaración que nos hace, y le agradecemos a José Beato. Gracias, José Beato. Gracias por la información. Muchas gracias por estar pendiente también del programa. Miren, antes de pasar... Es un seguidor de ustedes, no se pierde tampoco el programa de la Canal 32. Ah, lo agradecemos también por sintonizar con conexión. Antes de pasar... Doble agradecimiento. Al segmento de Israel, que ya tenemos que pasar nada más un minutico. A propósito de caídas, así como se cayó WhatsApp, ¿verdad? Hubo otra caída importante en el día de hoy, y me refiero a la caída, entrando a Little Force One, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y digo importante, porque si hubiese sido un hecho aislado, es simplemente una caída de una persona que estaba subiendo rápido una escalera. Se cayó tres veces. Se cayó tres veces. Sí, pero incluso si se hubiese tomado como un incidente aislado, pues puede ser simplemente una caída de alguien que estaba subiendo rápido una escalera. Pero, si se combina con un par de cosas que pasaron esta misma semana, dio lugar, ha dado lugar a que algunos comentaristas y figuras políticas importantes de los Estados Unidos estén incluso proponiendo de forma seria que se le hagan evaluaciones psicológicas y neurológicas al presidente Biden. ¿Por qué? Y metió al país, en realidad, en un tema diplomático muy controversial y difícil, a Vladimir Putin. A Vladimir Putin. O sea, eso fue con demasiada ligereza, en realidad, demasiada ligereza. Y sumando estos tres elementos que ocurrieron exactamente en la misma semana, probablemente eso vaya a ser un tema en los próximos días y se evalúe la posibilidad de hacerle estos exámenes neurológicos. Yo te dije en la campaña, yo te dije en la campaña que si ganaban las elecciones los demócratas, Kamala Harris iba a ser muy pronto la primera mujer y además de color de los Estados Unidos. Yo siempre estuve de acuerdo contigo. Yo te dije más temprano que tarde también. Claro, porque él incluso en plena campaña olvidó el nombre de uno de sus hijos, de dónde trabajaba uno de sus hijos. Y de la nieta. Y de la profesión y de la nieta y de la profesión de sus hijos. Es decir, no sé, eso te demuestra, y yo te decía en aquella oportunidad, que la campaña electoral pasada de los Estados Unidos, sobre todo, demostraba una crisis de liderazgo terrible en los Estados Unidos, como pocas veces se había visto en los Estados Unidos. Tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Y a mí me preocupa, la verdad, Miguel, porque, mira, Biden ha tomado algunas decisiones que han llamado la atención porque han sido radicales en estos días. Sin embargo, sin embargo, yo pienso, yo espero equivocarme porque es posible que, como tú dices, ella sí llegue a ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Pero yo pienso, por lo que he visto de Kamala Harris y, como te digo, la manera en que ella se manejó en el debate con Mike Pence, que Kamala Harris es una persona más radical, extrema y fundamentalista que Joe Biden. Bueno, pero Joe Biden no es un hombre radical, es un hombre moderado. Y ella no, y ella no. Pero yo dudo que los Estados Unidos, impedirle el ascenso a la presidencia, eso puede ocasionar en los Estados Unidos hasta una guerra civil. Como está dividido ese país, como está dividido ese país, porque si ella fuera blanca, no fuera nada. Pero, mira, Dios no lo permita que ese hombre sea, Dios le dé salud, como ha dicho el señor Putin. Sí, él sí tuvo un manejo diplomático cuidadoso, él sí lo tuvo. Ahora, claro, los memes no se hicieron esperar, diga que eso fue una cácara de guineo que le tiraron los rusos a la escalera del Air Force One. ¿Tú sabes cómo es? No fue una entonces, fueron tres. ¿Eh? Fueron tres cácara de guineo. Sí, que fue una cácara de guineo que se rodeó en el Air Force One que le tiraron los rusos. Pero bueno, ya sí vamos para el segmento de Israel, ¿verdad? ¿Hace rato que estamos en el segmento de Israel? No, no, no. Los viernes hay dos cosas aquí. Los viernes estamos en que cuando entran los poderosos estamos en viernes de vellonera, ¿verdad? Es así, ¿verdad? El segmento no empezaba, es que tú tires el bumper antes del tiempo. Y los viernes son de Israel. Los viernes son de Israel. No es así, lo dijo, mira, es la productora que está diciendo eso. Mira, mira, Olga, mira, Olga, usted, Valentín, tira el bumper antes del tiempo. Ahora sí, lo he esperado, tenemos el segmento de Israel Abreu. Adelante.